El famoso alimento del que todo mundo habla, el apio. Y es que es entendible, pues tiene muchos beneficios y por eso es que una gran cantidad de personas lo consumen. Te invitamos a quedarte para que te enteres de los beneficios de este gran alimento. El apio es bajo en calorías, por lo que si estás en dieta no debes preocuparte por estas. Es un alimento rico en fibra, por lo que ayudará en el proceso de la digestión. Se puede consumir crudo o cocido, y esto queda perfecto para todos los gustos, ya que permite una gran variedad de recetas, tales como jugos, ensaladas, entre otros. Este gran alimento contiene vitaminas y minerales importantes para tu cuerpo. Entre estas podemos encontrar la vitamina C, B y K. Por otro lado, los minerales como el calcio, potasio y magnesio se encuentran en este alimento. Estos son solo algunos de los beneficios que tiene el apio. Si te gustaría saber más acerca de este alimento, te invitamos a que escribas en los comentarios la palabra apio, para realizar más adelante una segunda parte sobre este. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Hasta pronto.